Mi nombre es Paola Jiménez Aguirre, tengo 23 años y mi formación es psicóloga. Soy psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Siempre he sido una joven muy inquieta. Me ha movido desde muy joven la injusticia social. Y es así como cuando inicio con la carrera universitaria y empiezo a tener acceso a mucho conocimiento, es cuando tomo la decisión de iniciar con esta misión de dirigir y hacer algo por mi entorno, por mi contexto, por Tlaxcala, que es el estado en el que yo vivo y en el que yo nací. Empoderar a las mujeres trans en el estado de Tlaxcala, darles las herramientas para que se puedan defender en diversas situaciones y que puedan tener acceso a diferentes rubros sociales, como lo son la salud, la educación, el empleo, la justicia. Iniciar con la transición cuando tú asumes entonces salir a la sociedad con la identidad con la que tú te sientes cómoda. Eso no implica iniciar con el tratamiento hormonal, ni con tampoco el cambio de reconocimiento legal. Es una determinación que tú asumes. Ya entonces sobre el trayecto y el camino es cuando tú vas decidiendo qué es lo que quieres para ti. Si quieres iniciar con el tratamiento hormonal, si quieres iniciar con la cuestión quirúrgica, estética, si quieres iniciar con la cuestión del reconocimiento legal. Yo lo hice porque yo regresé a la licenciatura y yo quería, yo quiero más bien, que mi título salga con el nombre con el que yo me siento cómoda e identificada. En el estado de Tlaxcala y en muchos estados de la república no tenemos acceso a la identidad. Somos indocumentadas en nuestro propio país. Nuestra identidad de género no corresponde con nuestra identidad legal. Y es así que muchas veces somos privadas de muchos derechos. Por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso al empleo, a la justicia, a la educación, por no tener este reconocimiento legal. Sí, claro, por parte de la familia tuve mucho apoyo, por parte de los amigos, ni que se diga, y por parte de la universidad también. En la universidad en la que yo estudié, en la facultad, con los maestros, con los compañeros, tuve total y completo apoyo. México es el segundo país a nivel mundial en crímenes de odio hacia mujeres trans, después de Brasil. En México se está, realmente México tiene un alto índice de misoginia, odia todo lo que sea femenino, realmente es alarmante. Como sucede, y sobre todo en los casos con los crímenes de odio hacia mujeres trans, es acuchillada, es ahorcada, tienen un modus muy, pero muy sádico en cuanto a las mujeres, hacia los crímenes de odio hacia mujeres trans. Yo diría que no es difícil, o tal vez sí lo es, dependiendo los retos que cada quien nos pongamos. Como jóvenes a veces tenemos la noción, o también recae sobre nosotros el prejuicio de que somos personas que no tenemos la capacidad para ciertas cosas, o que vivimos la vida en el libertinaje y en los excesos, cuando realmente no se le ha apostado a realmente ver cuáles son las necesidades que los jóvenes teníamos. Ser joven, bueno, ya tiene de entrada, pues hay una dificultad por la cuestión de la carga social, pero el ser joven y ser trans tiene una doble carga, por la cuestión del estigma y el prejuicio que gira en torno a ser una persona trans. Hay muchos mitos, muchos prejuicios en torno al poder vivir siendo joven y siendo trans. Desde la entrada, el poder tener acceso a ciertos sectores y, por ejemplo, es importante voltear a ver a las juventudes trans, sobre todo porque esta carga emocional, hormonal y de afecto es la que va a tener como tal un cúmulo de reacciones que a veces pueden ser negativas para su propia persona. Siempre mi lema ha sido, lo que no fue para mí, que sea para ellos. Yo afortunadamente ya tengo el reconocimiento legal, no fue nada fácil, tuve que emprender un camino jurídico-legal para poder acceder y llegar a donde hoy estoy, pero eso no me va a eximir de que yo pueda yo garantizar a que las nuevas generaciones puedan tener acceso a este derecho. Gracias por ver el video.